Hola paisanos otra vez Andamos aquí en el mercadito Para que vean que pueden pedir, ahorita hay calabazas Apenas mandamos una calabaza A Silvana Nos pidió Para hacer me imagino algún este Calabaza dulce o algún este Alguna comida por ahí Les vengo a mostrar otra vez Que pueden pedir Guaje seco Recuerda que pueden pedir esto todo Lo que son nuevos Todo esto lo pueden pedir con nosotros Estoy viendo Hay mucha flor Como ya se acerca El 12 de noviembre Así es paisanos Recuerda que pueden pedir todo esto con nosotros Todo lo que es fruta Dos kilos por cada paquete Lo demás frijol Todo eso lo pueden mandar Bien así con nosotros Están vendiendo flores en todos lados Están abundando Allá va ahorita La famosa flor Chochopal ¿Qué le damos? Está viviendo Sí, gracias Sí Hola paisanos Otra vez estamos aquí En el mercado De Iguala Guerrero Miren Día de Muertos Está todo Lleno de flor Les quiero mostrar Que hay cocuyún Lanche Calabazas Todo esto pueden venir con nosotros Una jica más Todo eso se puede Vamos a dar un paseo Para ver como están Lo de las flores Y enseguida estoy con ustedes También hay mango criollo Bien chulo Bien bonito ¿Qué le damos?